Pues ya estamos casi en la recta final de nuestro proyecto. Ahora lo que nos toca es hacer el clean up. Básicamente es pasar todos nuestros dibujos a una línea final como la ilustración que hicimos al principio y darle el color que necesitemos. Eso es, ahora vamos a limpiar nuestros dibujos. Pasarlos a una línea final como hicimos con la ilustración. Trabajé exactamente igual de la misma manera que hice con la ilustración. Lo que hago es de cada fotograma me creo tres layers por encima, tres capas por encima. Una capa donde va a ir la línea en clean up, otra donde va a ir el color en clean up del personaje y otra donde va a ir el color clean up del humo. Y la nombramos así. Clean up línea, clean up color y clean up humo. Tengo la capa línea donde dice el clean up de la línea. Lo que hago para poder ver el color como hicimos en la ilustración a la capa línea aquí arriba las opciones darle a multiplicar así podemos ver lo que tenemos por debajo. Activamos la capa color. No es igual que la ilustración final con los pinceles que simulan acuarela. Y en la capa color humo hice exactamente lo mismo. Ven que al humo le añadí como dos tonos para que tuviera un cierto volumen. Desactivamos todo lo demás y así queda nuestro fotograma ya limpio. Pues esto hice exactamente con todos los demás. Lo que hago cuando tengo todas las capas limpias para tenerlo todo en una sola capa las colapso. En menú capa, combinar capas, combinar capas. El atajo de teclado control e. Así ya tenemos todo en una sola capa. La nombramos igual que el fotograma que estamos limpiando y ya tenemos nuestro fotograma 39 limpio. Recuerden lo que expliqué cuando dábamos el color a la ilustración. Las cosas que sean blancas y no queramos que sean transparentes tenemos que colorearlas de blanco. Esto debemos hacerlo antes de colapsar las capas obviamente. Nuestra capa color y todo lo que queremos que sea transparente pues sin nada de color para que al desactivar la capa fondo quede tal que así con la transparencia. Pues esto lo hice con todos los fotogramas y aquí tenemos el resultado de mi animación ya limpia y coloreada con el cleanup acabado. Si se han fijado en mi animación la línea del personaje tiene un cierto temblor. No está estática. Aunque es el mismo dibujo la línea no está estática. Esto pasa porque lo que hice en cada fotograma fue redibujar toda esa parte. Aunque no está animada en cada uno de los fotogramas dibujé esa parte estática sin tener mucho cuidado de que la línea quedara exactamente donde estaba la línea anterior. Con eso consigo ese efecto de que el dibujo está constantemente temblando. A mí es algo que para este proyecto creo que le le aportaba para hacer una animación tan sencilla y el personaje en estático creo que la línea no fuera una línea estática aportaba más al proyecto. Una vez tenemos esto continuamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!